Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Tengo 21 años y estoy acabando la carrera de filosofía. Mi compañero se llama José Antonio, también tiene 22 años, también está acabando la carrera de farmacia. Venimos en representación del Frente de Acción Estudiantil. Primero le voy a hacer la palabra a mi compañero, que va a hacer una oficina de institución, en la que va a contar cómo van a estar afectados los alumnos que vayan a tener en su vida. Yo presentaré lo que es el Frente de Acción Estudiantil para poder exponer las alternativas que nuestra organización le da a los alumnos para poder movilizarse y pensar por lo que es suyo y por la educación. Si le pasáis directamente el ratón, desde allí lo podéis manejar. Vale, pues en primer lugar quiero... Bueno, me llamo José Antonio y quiero analizar por qué decimos que esta ley lo que supone es la mercantilización de la educación. ¿Por qué se trata de convertir la educación en mercancía y de, al fin y al cabo, introducirla en el mercado? Bueno, pues en primer lugar, una de las cosas que nos llaman la atención son las revalidas. Las revalidas que aparecen, pues, tanto en primaria como en la ESO. Encontramos la primera revalida que se produce en tercero de primaria y que puede suponer que el alumno repita, ¿no? Esto no es algo nuevo porque ya existía la posibilidad de que el alumno repitiera, pero luego se van incluyendo otro tipo de revalidas, como, por ejemplo, el secto, que esta no tiene un valor académico. No va a suponer que el alumno repita, pero sí que va a configurar una lista de colegios públicos y el centro concertado, donde se verá cuál es la... se va a valorar si esa educación que se está impartiendo en esos centros obtiene buenos resultados. Pero esto, ¿qué esconde detrás realmente? Pues, nos damos cuenta que en realidad, al meter ahí a los grupos concertados y decir que los centros que obtengan mejores resultados van a ser... se les va a premiar, económicamente, por supuesto, al final es una desviación de fondos públicos hacia la revalidización, ¿no? Hacia los centros concertados, que al final son los que van a restratar a los alumnos problemáticos y van a ser los que al final se agreguen la educación, ¿no? Vamos a tener unas escuelas concertadas o semillas privadas de alta calidad y se va a ver un empeoramiento de los centros públicos, porque van a recibir menos ayuda. También se establecen una serie de revalidas en secundaria, bueno, y la implantación de asignaturas como educación cívica y constitucional y, por supuesto, religión, que nos muestran cómo el gobierno se intromete ya en la educación, porque esto de la educación en realidad debería ser una cosa de Estado, que no debería venir cualquier gobierno de turno a decirnos los cambios que se tienen que realizar, ¿no? ¿Y qué tenemos más? Pues bueno, en cuarto, ya los alumnos deberán elegir entre dos modalidades, ¿no? Si pretenden estudiar el bachiller y, por tanto, ir a la universidad o si se van a meter en una FPT, una formación profesional. En bachiller encontramos que existe religión o valor ético, nada más una intromisión porque estamos en un Estado laico o confesional, ¿no? Y creo que la religión fuera de las escuelas públicas, porque no tenemos por qué aguantar que la Conferencia Episcopal nos diga el material y los recursos con los que tenemos que educar en una religión que es la católica y no se trata de estudiar las religiones o cómo han tenido, qué importancia tienen a lo largo de la historia del hombre. Se trata de imponer unos valores, unas creencias y de la Iglesia, de la Iglesia católica. Bueno, y al final, tenemos bachiller y la formación profesional, que al final la formación profesional lo que busca son trabajadores con sueldos más baratos aún y, si puede ser, pues, sin salario, ¿no? Realizando prácticas y no remunerándose nada y mano de obra barata. Bueno, y por la vía de bachiller, ¿qué se produce en la universidad, no? Pues, totalmente un asalto a la universidad, en donde se pretende mercantilizar una vez más la educación, en este caso en sus pases más elevadas, que son la universidad. Y, en primer lugar, pues, nos gustaría desmitificar la creencia de que hay estudiantes vagos en la universidad, ¿no? Los estudiantes son vagos, no estudian, se tiran ahí la vida de cuelga, y entonces, pues, eso sobra. Bueno, pues, en primer lugar, queremos hablar de las plataformas afectadas por las tasas, la PAD, un símil muy importante con la PAD, y es que recoge, a través de FAE, hemos recogido, hemos intentado poner en comunicación a alumnos que sufren estos recortes, verdaderamente quieren estudiar y no pueden, o tienen muchos impedimentos. Y, bueno, pues, tenemos el caso de, por ejemplo, diversos estudiantes. Cristina es una estudiante de magisterio que sufre diversos ataques de ansiedad. Y, por lo que sea, pues, no tiene las mismas dificultades que el resto. Esto es una metáfora, ¿no?, de que es un ataque también a la sanidad, ¿no? Que nos demos cuenta que es por todos los frentes, es una lucha por todos los frentes. Y su ataque de ansiedad, pues, le impide llevar el horario de práctica obligatoria que impone Bologna. Y, pues, mira, no le dan la beca, ni le dejan volverla a echar. Y esta persona, pues, de una persona que le da. Los nombres, no. Luego tenemos a Pedro Jota, estudiante de periodismo, el cual, pues, ha abandonado el curso porque tiene a su padre paro. Y él está trabajando para sacar a su familia adelante, trabaja en camarero y los fines de semana, pues, arbitra, partidos de Bologna. Salgándose las pernas como puede para mantener al padre y así muchos casos más. En fin, que esto nos lleva a una serie de conclusiones, ¿no? Y es que las circunstancias de la persona, del estudiante, que si está malo, si hay alguien en su casa que lo necesita, el estado de ánimo de la persona y ese nivel socioeconómico, ¿no?, que es, como ellos dicen, la educación al servicio y la economía, pues, efectivamente, es que si no tiene el dinero no va a poder estudiar. Condicionan el proceso educativo. Y, ¿qué nos dice el gobierno hasta, ante esta adversidad, esto no se ha movido, ante esta adversidad, ¿no? Pues, el gobierno, a través de... Uy. A través de uno de sus amigos favoritos, como es el BBVA, cuyo consejero es nuestro querido ministro Bert, pues, nos dice lo siguiente. Dale ahí, a ver, sí. Dale, dale ahora, a ver si vuelve a salir a eso. ¿Qué? Ser periodista tiene estas cosas. Que a veces hay que dar buenas noticias. Pero luego, cuando sales a la calle... ¡Mamá, tengo el préstamo para el máster! ...descubres que cada vez hay más buenas noticias. Y lo más curioso es que ahora estamos nosotros. Tenemos a tener un tiempo que a la hora de... ...drastar a la gente. En BBVA queremos impulsar esas buenas noticias y vamos a hacerlo financiando los proyectos que te ilusionen y nos saquen a todos adelante. Porque eso es lo que hace un banco que siempre responde. Entra en BBVA, financiamos tus buenas noticias. Bueno, pues, nos gustaría decirles que no es una buena noticia que el BBVA tenga que financiar la carrera de nuestros jóvenes. No es una buena noticia. Esta gente no sé qué entienden por buena noticia porque, desde luego, que no lo es y cualquier persona se da cuenta que endeudarse para estudiar y para luego tener un puesto de trabajo no es una buena noticia. Porque lo que pretenden es colocarnos el modelo educativo estadounidense en donde, bueno, voy a citar algún estudio de la Universidad de Baltimore, John Smith, que nos dice que en Estados Unidos nunca antes habían tenido un nivel educativo tan alto. pero fijándonos y analizando esto observamos que efectivamente la mayor parte, un 60% de la población de Estados Unidos utiliza ordenador para trabajar. Por lo tanto, es verdad que su nivel educativo ha mejorado. Pero nos tenemos que observar también en los salarios de los trabajadores. Y ahí es donde vemos que a pesar de que el grado y los niveles de clases medias han aumentado, su salario no ha aumentado. Trabajan más por menos. ¿Y esto qué nos dice? Porque se trata de una transición de clases trabajadoras. La clase media, con el progreso, se va a convertir en la nueva clase trabajadora y vamos a ser mejores, más preparados, con mejores dispositivos porque nuestra historia no lo demanda y porque estamos en estas circunstancias históricas, pero vamos a ser igualmente explotados y nuestra educación se va a basar en pagarte los estudios para tener un puesto de trabajo y para seguir pagando y pagando. Ese es el modelo que nos quieren exportar y la verdad es que es un disparate. Y bueno, para no quedarnos ahí al otro lado del charco, con los americanos, pues nos venimos aquí a Murcia y nos fijamos que... ¿Qué nos dice Juan María Vázquez Rojas, candidato a rector de la Universidad Murcia, el cual ha formado parte del gobierno del Partido Popular y es el candidato favorito a convertirse en sucesor de Cobacho? ¿Qué nos dice este hombre? Pues palabras textuales, que no piensa bajar las casas, que él prefiere que las matrículas sean caras, que así se pade y se pade la universidad y que el que pueda se lo pade y que el que no, no esté en la universidad. Pues miren, esto es un disparate, un atentado contra la educación pública y a esta gente hay que decirle que no, que no queremos su modelo ni nos interesa. Un saludo. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.